Si hubiese montado una en cava alguna vez Con Gai Galeano Pasa y siéntate Tranquilízate Que soy el otro Y empezaba a... Porque uno sentado en su silla Pero uno clase media de himno Uno no encantaba ni nada Porque las señoras de servicio iban no jodándolo todo Y si iba a agarrar el tubo iban... ¡Ay Dios mío! ¿Quién me dirá machete hoy? ¡Está entibadándolo todo! Uno clase media digna Uno iba en su silla Pero dignísimo ahí sentado Pero en el momento de... Cuando venían los coros de las canciones Apáganla la luz Y uno... Y uno llega a un momento como ¡Ay amor! ¿Qué le haces con eso? Uno no puede con la entrega Uno dice No me puedo aguantar No me puedo aguantar